¡Suscríbete al canal! Si lo veis a fecha de hoy De hoy, cuando estoy subiendo esto Era el último vídeo que estaba Entonces, contesto que sí No sé qué, al día siguiente Porque ya era tarde en España y demás Muchas gracias, vengo de Duel Links Yo hace dos años que dejé de jugar Duel Links Sé que no estoy muy puesto En qué se juega actualmente Cuánto ha avanzado el meta, nuevas cajas y demás Pero eso Yo también jugaba Duel Links Cuando yo jugaba Yo jugaba sobre todo a SSA Whales Algún que otro deck de agua Y jugaba ¿Cómo se llama? Que los acaban de sacar en Master Duel, coño Black Queens Casi no me salía, joder Jugaba Black Queens Cuando Black Queens estaba rota Así te puedes hacer una idea Más o menos de hace cuánto tiempo No he jugado a Duel Links Muchas gracias, vengo de Duel Links Me favorito Aira Inboked Que es precisamente Yo creo que por eso ha encontrado mi canal Porque es uno de los tres arquetipos En los que se basa mi deck Y comienzo a aprender las mecánicas de Master Duel Y realmente me gustaría aprender las estrategias Con Saddle y Dogmática Antes de nada Tengo que hacer un disclaimer enorme Yo empecé a jugar Yu-Gi-Oh! en general Cuando salió el primer capítulo del anime Hace más de 25 años Hace poco se celebró el 25 aniversario ¿Y por qué disclaimer entonces? Si estoy diciendo Wow, que llevo 25 años jugando No, no llevo 25 años jugando Empecé a jugar ahí Y desde entonces he jugado por épocas A los distintos juegos También al TCG con cartas reales y demás Pero Extremadamente casual Yo no soy ningún experto Ahí el disclaimer Yo no soy ningún experto en Duel Links Ni en Master Duel Ni en el TCG Ni en OCG Ni en nada Así que básicamente Puedo explicarte más o menos mi deck Hacerte un decklist De mi deck Pero tengo que empezar el vídeo Diciendo que yo no soy ningún experto Si quieres Alguien que te aconseje mejor No soy yo el más indicado Entonces Vamos a ir con Como estás empezando en Master Duel Te voy a enseñar una página Que probablemente ya conozcas Que va a ser A ver Vamos a ver esto por aquí Y esto por aquí Se llama Master Duel Meta Entonces Aquí tenemos por ejemplo A Leister Que como tú pilotas de invoquer Ya sabes que es el motor Del deck y demás A Ecclesia Dogmatic Bueno El motor de la parte Dogmatic del deck Y demás Lo que me interesa de esta página Es que Aparte que está súper actualizada Tiene un deck builder Puedes mirar La tier lista De los mejores decks Del momento Los top decks Puedes buscar Cartas individualmente Y te sale Los mazos asociados Y demás Por ejemplo A ver Dinomorfia No sé qué rica Algo que esté Vamos a ir a tier list Vamos a ir a tier list El tier cero es tier lamens Por eso Los tres últimos vídeos De mi canal son Yo exterminando tier lamens Porque básicamente Mi deck está montado Solo para contorrestarlos No lo va a hacer demasiado bien Porque es un deck antiguo Pero lo que dije en el comentario Lo hago porque me gusta Con este deck y demás Si no Jugaría algo más actual Como estás empezando En Master Duel Te recomiendo Que vengas a esta página Si quieres realmente Jugar Poder competir Contra los decks Actuales del meta Pues Qué mejor que haciéndote Uno de los decks Actuales del meta Todo el mundo juega a tier lamens Y es un coñazo Pero se juega por algo Es Es como una cucaracha Tú le tiras bombas nucleares Y el hijo de puta sobrevive Ya estoy Desmonetizado de youtube Para siempre Por decir un insulto Pero bueno Entonces Te recomiendo esta página Eso para empezar Sé que esto es Para explicar la decklist Pero yo te recomiendo Esta página Entonces vamos ya Como tal A la pregunta Que me habías hecho O sea que vamos a La decklist Vamos a cambiar Aquí a esta escena Y entonces aquí vas a ver Que yo tengo Cinco Se hace bien esto Lo digo demasiado Va a ser Va a ser Que tengo Cinco Variantes De Invocate Dombaticas Adol Básicamente Los últimos decks Que veo por aquí De aquí hasta aquí Lo que vamos a hacer Para explicar un poco El deck y demás Va a ser Crear uno De cero Y luego voy a explicar Ya mis variantes Contra el meta Actual Entonces Vamos a crear Nuevo Esto va Vamos a llamarlo Pregunta Youtube Entonces Invocate Dombaticas Adol Tú me has dicho Que controlas De la parte Invocate Pero aún así Bueno Vamos a empezar Por ella Y vamos a explicarla Un poquito más rápido Entonces tenemos Como motor Bueno En vez de explicar Directamente Los tres arquetipos Que forman el deck Vamos a ir Con las cartas Con las hand traps Y staples Que vamos a necesitar Prácticamente Sí o sí Entonces Didi Max ¿Cómo se escribe Aquí en No, Didi Max Sí, sí Max Estoy tonto Ponemos Sí, sí Bueno Si pongo Sí, sí Max Debería salir ¿No? En plan Sí, sí Max Eso es No, y no sé What? ¿Cómo se escribe? Es que tenía un nombre Como muy raro A ver Pongo Max Aquí, coño Ah, es Sí Max No sé por qué Se me ha metido El arquetipo Didi Ah, y estaba yo Sí, sí Max Es Sí Max Vale Sí Max por tres Esto es lo que hace básicamente Cuando en el turno de tu rival Es una hand trap Ah, ya la conocerás Porque es la principal diferencia Que yo tengo entendido Entre el TCG y el OCG Master Duel Es OCG Ah, cuando el rival Va a invocar especial Eh, tú Descartas esta carta De tu mano al cementerio El turno de tu rival Entonces cada vez que invoque especial Robas una Y esto está rotísimo Se va a jugar prácticamente En todos los decks Que vayas a ver En Master Duel Entonces, por si acaso Como estás empezando Y vienes de Duel Links En Duel Links No creo que esté esta carta Porque estaría incluso más rota Así que Sí Max por tres En casi todos los decks Que vayas a hacer Otra Hand trap Súper importante Es la Blossom Que en español ¿Cómo se llama? Flor de ceniza ¿Hembrados con inglés? No sé por qué Aquí La Blossom Flor de ceniza y primavera Pues la Blossom Blossom por tres también Antes de nada El deck va a ser de 40 cartas Y vamos a ver Luego por qué La Blossom por tres Tiene tres efectos Pero básicamente Lo que vas a hacer Es cada vez que tu Adversario quiera Buscar Con un buscador Y demás Se lo vas a negar Es Para lo que O sea Niegas añadir a la mano Una carta en el deck Pues Niegas buscadores Invocarte en modo especial Desde el deck Lo mismo Y ¿Dónde estaba la otra? Y mandar al cementerio Una carta en el deck Pues Jodes bastante Jodes a los decks Que muevan por cementerio Invocaciones especiales Buscadores Es De las mejores cartas del juego Una hand trap Que hay que tener Sí o sí Entonces Estas seis Hand traps Obligatorio Y a por tres Como estás empezando Te diría que Todos los polvos UR Estos de aquí arriba Los que sirven para Conformar cartas Y las gemas Sobre todo los polvos Te los guardas bien Y los inviertas En este tipo de cartas Que son las que Vas a necesitar Prácticamente en todos los decks Variantes Y otras Cartas Otras hand traps Importantes Son necesarias Y demás Las vamos a añadir Al final Solo quería empezar Por estas seis Porque estas seis Es que Hazlas Sí o sí Vale Entonces Vamos a ir Como tal Con los arquetipos Ya Y luego Al final Vamos a volver Con las staples Con cartas Que puedes añadir Más hand traps Y demás Como digo Yo no soy un experto Pero bueno Como me has pedido El deck list Y demás Pues yo te doy Lo que yo sé Entonces Vamos a empezar Con invoked Que es lo que Controlas Y Vamos a empezar Con los motores De cada arquetipo Entonces El motor De invoked Ya lo sabes Es al eister Lo jugamos en por tres Vas a jugar Por dos De invocaciones Y vamos a jugar Por dos De derretimiento Mágico Los motores Aquí como tal Serían al eister Y el derretimiento Mágico El derretimiento Mágico ¿Por qué? Porque es una Carta de campo Que te protege Las fusiones Invoceth Como sabes Es un deck Basando en fusiones Pero es que No solo te protege Las fusiones Sino que Te busca Una leister Entonces El combo Más básico También me había pedido Que te explicaran Un poco de combos De dogmática Y de sábado Vamos a empezar Por invoked Entonces El combo Más básico Sería Derretimiento Mágico Que te busca Una leister Y te protege La futura fusión Con aleister Buscamos Nada más salir Al campo Se busca Una invocación Los aleister Los jugamos A por tres Porque son El core Del deck Las invocaciones Las jugamos A por dos Para que no se nos Top de que No se nos queden Ahí muerdas En la mano Porque lo interesante De la invocación No es top de quearla No es robarla Sino es buscarla Con aleister Porque te acelera El mazo Entonces Derretimiento Mágico Intu Aleister Intu Y ahora vamos a ir Propiamente con el combo Después de explicar el motor Almirás Es un Link Vamos a O sea No vamos a ir Deck principal Y luego Deck extra Vamos a ir Explicando cada arquetipo Con su deck extra Entonces El combo Requiere Almirás Gardna He puesto Gardna Gardna Y vamos a ir Explicando el combo Desde aquí Puedes empezar el combo Simplemente Con Has top de que ha dado A leister Sacas a leister A leister Te busca A la invocación Y con la invocación Ya podríamos Hacer las fusiones Que vamos a tener En este deck Pero el combo Básico Es un combo Que hasta lo vi En un video De memes Como uno de los De los combos Más directos Más icónicos Porque se te ve venir Siempre haces lo mismo A leister Into almirás Básicamente Es un monstruo Se puede sacar Con un monstruo De mil O menos De ataque Lo puedes linkear Entonces Lo puedes hacer Con al leister Lo puedes hacer También con un monstruo Saddle Que vamos a ver Más adelante Por si no has robado Ningún al leister Y demás Y necesitas igual Tener estos links En el cementerio Porque vamos a hacer Esto básicamente Para tener material En el cementerio A leister Into almirás Almirás Into garna Osea Vamos a hacer Esa cadena de links Porque A leister Su función es Robarnos la invocación Y luego servir Como material Para las fusiones Entonces Esas fusiones Las podemos hacer Desde el cementerio Con la invocación Bueno No la voy a leer Ya te la sabes Entonces Si hacemos Estos tres links Lo que vamos a hacer Es Tener a leister Como material En el cementerio Vamos a poder Reciclarlo Con la invocación Que sería Después de Hacer Vamos a aplicar Primero el combo Mejor Derretimiento Móxico Into Aleister Into invocación O directamente Aleister Into invocación Osea Que te busque la invocación Aleister Into almirás Into garna Se nos queda Garna En el campo Que nos protege De las cartas De daño directo Y aparte La primera vez Que fuéramos A recibir daño De combate Nos lo niegan Nos protege De eso Y entonces Vamos a ir Con el extra deck Te lo voy a decir De memoria Necesitaremos Tres mecavas Aunque yo Actualmente Lo jugaba por dos Pero bueno Tres mecavas Que aquí lo tengo Hasta refractivo Tres mecavas Un Augeines Auge Neides Cosa es cría Esta vez Vamos a poner El mismo que Auge Augeides Augeides Es que de memoria Cuesta Con los nombrecitos De mi edad Auge Auge Ahí está Augeide Joder Con el nombrecito De mierda Tío Augeides Invocado Por uno Raichin Como se nota Que llevo un tiempo Jugando este deck Porque es que me los De memoria De puta Raichin Que más Necesitamos Con esto Del Arquitipo De Purgatrío 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 En español ¿Cómo se llama? Lleva una tilde Por eso no me salió Es Purgatrío Yo que sé Tío Purgatrío Para mí Y qué más Tengo Raichin Purgatrío Augeides Los tres Mecabas Creo que la parte Invoke Con el extra deck Terminamos ahí De hecho Sí Este sería Todo el extra deck De invoque Entonces De nuevo Con el combo Derretimiento Into Aleister O Aleister Directamente Buscamos la fusión Buscamos la invocación Aleister Into Almirás Into Gardna Se nos queda Gardna En el campo Almirás Y el Aleister En el cementerio Y con esto Tenemos Algunas variantes Para invocar Por ejemplo Vamos a querer invocar Siempre al Mecaba Sobre todo Si es turno uno Pero Esta cadena Nos da Otra variante Que es poder invocar El Purgatrío Que puede atacar Una vez A cada monstruo Del campo Y aparte A los que estén En defensa Les hace daño De penetración Con lo cual Para algunas situaciones Está muy bien Sobre todo Para Te están estaleando Monstruos Poco abajo Y demás Tiene muchos Un deck Swarm Un Black Queens Precisamente Como he dicho antes O algo así Sacas al Purgatrío Y haces un ataque A cada uno Y demás Pero Lo importante Es sacar al Mecaba Con Con este Combo de Lynx Tú ya tienes el material Para sacar Al Mecaba Porque requiere Un monstruo de luz Y al Eister Tú has sacado a Garna Que es un monstruo de luz Lo tienes ahora mismo En el campo Y tienes al Eister En el cementerio Con lo cual Si tienes al Eister O tienes un derretimiento Mágico Es una invocación Gratis Y no solo es una invocación Gratis Es una negación Gratis Porque el Mecaba Que no sé si está en Duel Links Lo que hace es que Mientras está en el campo Si tu rival juega Un efecto de monstruo O juega una magia O una trampa Descartas ese mismo tipo de carta De tu mano Y niegas Esa activación Ese efecto Con lo cual es un Omni Negate Niega cualquier cosa Entonces es una carta Que es vital Y que si juegas turno 1 Y consigues sacar el Mecaba Luego una combinación Con Saddle Que voy a explicar Pues tienes el duelo Bastante controlado Desde el principio Entonces Prácticamente toda la parte De invocates Se basa en sacar Al Mecaba Turno 1 Voy a basarme Sobre todo En explicarte las cosas Para turno 1 Porque es lo que Como mejor va a funcionar El deck Casi todos los decks Es como O sea Empiezan Es mejor empezar A turno 1 Entonces Como principal Me voy un poco Por las ramas Pero bueno En el invoque Dogmatic Saddle Y supongo que En el invoque normal Yo no jugaba Invoque puro Nunca Lo principal Es sacar el Mecaba Invocaba Luego tenemos Otras variantes Vamos a ver Luego con Con el Raid Y además Que es muy situacional Yo ya no lo juego Pero en el deck Digamos Básico Si que estaba Por eso yo me acuerdo Yo te lo pongo aquí La Ugeides Es muy interesante Porque nada más sacarlo Lo malo es que requiere Mucho material Porque requiere Un monstruo de fusión Tienes que tener ya En el cementerio Un monstruo de fusión Y luego A Leister y demás Pero es que aparte Requieres otro monstruo de fusión Para activar su efecto Su primer efecto Nada más salir Vas a poder destruir Un monstruo en el campo Y luego Una vez por turno Cada vez que tu rival Invoque un monstruo En el campo Lo vas a poder destruir Pero También si descartas Ya solo Ya al invocarlo Requiere una fusión Pero si Activas su efecto especial Requieres otra fusión En el cementerio Porque Destierras esa fusión Y ganas El ataque Aquí está Puedes desterrar Un monstruo de fusión En tu cementerio Hasta el final del turno De tu adversario Esta carta gana El ataque Igual al ataque Del monstruo desterrado Entonces Está muy interesante Porque Te puede permitir Cerrar duelos Tú tienes un monstruo Que de primeras Es un 22800 Que Nada más entrar Puede destruir Un monstruo en el campo O si está En el turno Del adversario Puede destruir A los monstruos Que vaya invocando Uno por turno Pero es que además Te puede servir Para cerrar el duelo Porque destierras Por ejemplo Vas a tener un montón De monstruos De 2500 Destierras un Mecaba Que tienes ahí En el cementerio Te pones con 4500 De ataque Y pues es un monstruo Bastante potente Combo básico Eso Y soy de repetirme Mucho Para que queden Los conceptos claros Sorry por hacer Eso durante todo el video A ti lo que te importa Es dogmática Y saddle Y me estoy liando Con invoque Derretimiento Into Aleister Que nos busca La invocación Aleister Into Almirás Into Gardna Con la invocación Fusionamos A Aleister Que está en nuestro cementerio Con Gardna Y sacamos al Mecaba invocada Y luego En el cementerio Activamos el efecto De la invocación Reciclamos a Aleister Y nos quedamos Con el Mecaba En el campo Y una Aleister En la mano Con lo cual Ese Aleister Con el que hemos empezado O ese derretimiento Mágico Que nos ha buscado Aleister Vuelve a la mano Solo que No podemos Invocarlo Porque se activa El efecto Que busca la invocación Y demás Con la invocación Normal Y ya la hemos gastado Pero es que además El Aleister En la mano Tiene otro efecto Que puede sumar Más 1000 de ataque A tus monstruos De fusión Entonces Si nos fueran A destruir Al Mecaba Se salta En nuestro efecto De Omni Negate Y nos van a destruir Por combate Pues Podemos Ya todo el mundo Sabe cómo funciona A esto A tus rivales Van a estar Al tanto Pero Por si acaso No tienes un 2500 En campo Tienes un 3500 Porque tienes A la Aleister Que se ha reciclado En mano Entonces Por aquí La parte Invoceth Vamos con la parte Saddle o Monstruos A defecto Pero no vamos a tener Fusiones Ni rituales No vamos a tener Extra deck Con la parte Invoque Vamos a ir con Con la parte O sea Con la parte Dogmática Perdón Vamos a ir con La parte Dogmática Ahora Y vamos a ir Con A ver Vamos a ponerlo Dogma Y me saldrán ¿Por qué no me sale What? Voy a poner Dogma Vale Pues Dogma Vamos a empezar Con el motor Y luego vamos a Explicar Algún que otro combo Y luego vamos a ver Las interacciones Entre los tres Arquetipos En el deck Entonces El motor principal Es Eclesia La vamos a jugar A por tres Una cosa que Que me acabo de acordar Porque yo no Sigo guiones Como estaréis viendo No me hago un guión Me gusta improvisarlo todo Pero siempre pienso Un poco Antes de lo que voy a hablar Claro Para luego Estructurarlo en mi cabeza Y hacerlo Entonces Quería haber hablado Antes de empezar De que este deck En su día Era muy bueno Porque Ya no es que Los tres Arquetipos Tengan sinergias Entre sí Sino que Es muy versátil Ahora se ha quedado Absoluto Y los decks Actuales Son extremadamente Infinitamente más versátil A que este Pero cuando se jugaba Inboqueto Maticasadol Era muy versátil Porque es que tienes Diez motores De cuarenta cartas Diez son motores Con lo cual Nunca vas a Abriquear Porque siempre vas a robar Una Eclesia Una Leicester Un Territimiento Mágico Y demás Y siempre vas a Poder Tener alguna variante Vas a poder salir Por algún sitio Ahora mismo Por ejemplo Tier Lamens Es tier 0 Es tier god Es dios Es lo que más se juega Es lo que he dicho Es una cucaracha Es mucho mejor Que Inboqueto Maticasadol Y otros decks Que están arriba Son mucho mejores Que Inboqueto Maticasadol A mi me gusta este Yo por eso juego este No me gusta jugar el meta Por lo que juega todo el mundo Y es aburrido Pero bueno Que lo principal de este deck Es que No se te va a Abriquear prácticamente nunca O Yo diría que se me abriquea Una o dos veces En toda la historia Y siempre vas a tener Por donde salir Luego ya que te nieguen Los motores y demás Y no puedas jugarlo Es otra cosa Pero bueno Entonces Motor de dogmatic Eclesia Vamos a jugarla por 3 Vamos a jugar Ya que los tengo aquí Lo voy a poner Un castigo dogmatic Que vamos a ver luego Por qué Porque lo vamos a poder Buscar fácilmente con eclesia Un flair de lis Que sería más o menos El boss Que vamos a jugar De dogmatic He estado experimentando Últimamente con el nexus dogmatic Pero las condiciones Vamos a ver luego Porque eso para variantes Vamos a jugar Un maximus A las 3 eclesias El castigo Vamos a jugar El sirviente nadir Como extra deck Que no está asociado Tanto O sea No tiene extra deck como tal La parte dogmatic Pero sí que vamos a tener Alguna interacción Con el titanic clan Y con ntss Vale No me lo encuentro así Ntss Creo que está separado Hostia Como lo busco Es que tiene una Goma entre medias Era algo así Un apóstrofe Ntss Aquí Vale La recibe original Jugaba ntss En por uno Porque estaba limitado Cuando Invoqué dogmatic Estado Estaba roto Ahora no está limitado El ntss Yo diría De jugarlo Mínimo en por dos De hecho Yo solo tengo dos copias Como estamos explicando La recibe original Digamos De aquella época Vale Vamos a explicarlo Con la Con la playlist actual O sea Que mételo en por dos O en por tres Yo te diría Que en por dos Porque por tres Ya es exagerado Mételo en por dos El ntss Bueno En la época En la que Estaba roto Estaba limitado En por uno Probablemente Porque en por qué Dogmatic Estaba roto Ahora que no está roto El ntss Ya no está limitado Y se puede jugar Con más Así que Júgalo con dos Mejor Esto ya hace Que nuestro deck extra Tenga once cartas Y todavía no hemos ido A la parte Saddle Que es A un deck De fusiones También Pero bueno Entonces Creo que lo tengo Todo por la parte Dogmatic Lo tengo todo Vamos a regresar Rápidamente Tengo las tres Eclesias Tengo a Maximus Tengo a Flair de Lis Tengo el castigo Y tengo el extra deck Sí, vale Ya está todo Entonces Básicamente El motor es Eclesia Eclesia No puede ser destruido Por cartas Esto lo tiene Todo el Prácticamente todo El Arquetipo dogmatic Que es como Un counter A lo que invoque Especial Tu rival Si vemos Otras cartas Que no vamos a utilizar Casi todas Tienen el mismo Efecto No puede ser destruido En batalla Con un monstruo Invocado En modo especial Desde el deck extra Y si vamos leyendo Lo tapa mi cabeza Si vamos leyendo Bueno Puedo poner esta escena También Para no apartarme Si vamos leyendo Todos los monstruos Dogmatic Tienen esa peculiaridad No puede ser destruido En batalla Con un monstruo Invocado De modo especial Desde el deck extra Entonces ¿Qué nos va a dar esto? Si jugamos contra Pues eso Decks que se basen Todo el rato En invocar Exceed En invocar Links En invocar Syncros Y demás O fusiones Y tenemos por la parte Dogmatic De nuestro deck Primero No vamos a perder En combate Porque Aunque Recibamos algo de daño En un trade No favorable Nuestros monstruos No se van a destruir Van a permanecer Luego Una peculiaridad Importante De los monstruos Que vamos a utilizar Por la parte Dogmatic Es que son todos Lanzadores de conjuros Lanzadores de conjuros Lanzadores de conjuros Bueno es Eclesiastra Lanzadores de conjuros Lanzadores de conjuros ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hemos visto Que a Leicester En sus cartas O sea La única carta normal Que vamos a jugar Que no es del deck extra Es a Leicester O sea En invoque Me estoy haciendo Puta vida Que vamos a jugar a Leicester Y es un lanzador De conjuros También Vale aquí Ya Vamos a explicar Nos quedamos con que Son todos Lanzadores de conjuros Sorry por hacerte un puto lío Luego Las fusiones Vamos a ver que Hay de todo un poco Demonio Adam Dragón Está El Titanic Nunca lo vamos a invocar Pero bueno Máquina y demás Pero Que se nos quede Que son todos Lanzadores de conjuros Hasta ahí Entonces Eclesia Lo que hace Es No solo podemos invocarla De modo normal Y activa su efecto Que va a buscar A otro monstruo O carta dogmatic Con Eclesia Podemos buscar A Flair de Lis Podemos buscar Al Maximus O podemos buscar El castigo dogmatic Ya no solo eso Sino que Podemos empezar Y ahora ya Una interacción Con Con invoque Podemos empezar Con todo el combo De a Leicester Ese combo En el que sacamos Al Mechaba Y luego si nos queda A Leicester en la mano Pero es que No solo eso Porque si Hay un monstruo Vamos a leerlo Específicamente Para no Equivocarme Solo puedes usar Cada uno de los siguientes Efectos de Eclesia Dammatic La virtudosa Una vez por turno Vale Si un monstruo Invocado de modo especial Desde el Dextra Entra en el campo Puedes invocar esta carta De modo especial Desde tu mano Entonces Nosotros empezamos Con el combo Para sacar el Mechaba Nos quedamos con A Leicester en la mano Y con el Mechaba en el campo Al tener el Mechaba en el campo Es un monstruo invocado De modo especial Desde el Dextra Podemos sacar A Eclesia No como invocación normal Sino como invocación especial Y eso hace que podamos Continuar Hemos acabado El combo De la parte Dammatic Con lo cual Hemos desbloqueado Toda una nueva cadena De combos Entonces Eclesia No puede ser destruida Si batalla Contra Dextra Y nos sirve para buscar A Flair de Lis Que va a ser normalmente Lo que vamos a buscar Salvo en el turno 1 Que nos puede interesar Situacionalmente El castigo de Dammatic Pero bueno Vamos a ir con Flair de Lis Flair de Lis Si tú tienes Una iglesia en el campo Puedes sacar a Flair de Lis Y hay Un monstruo Invocado desde el Dextra En el campo Ya sea tuyo O del rival Puedes invocar a Flair de Lis Sin ningún tipo de sacrificio Lo invocas especial Si hay una iglesia en el campo Flair de Lis También puede negar Los efectos de una carta En el campo Con lo cual Nos interesa sacar a Flair de Lis Mientras haya una iglesia En el campo Para negar una carta del rival Esto en el turno 1 No es útil Porque no hay ninguna carta Del rival Con lo cual Si tenemos a Flair de Lis En mano O nos interesa Robar a Flair de Lis Vamos a ver luego Un caso específico En el que nos interesa Nos interesa Mantenerlo en mano Para que si sobrevive Eclesia Al turno del rival O para activarlo En el turno del rival De hecho Porque se puede activar En el turno del rival Saca una carta Y demás Queremos negar el efecto Boom Sacamos a Flair de Lis En el turno del rival Como una handtrap Como Si Literalmente como una handtrap Y negamos ahí Un efecto de Monstruo del rival O negamos Eso Una carta Entonces Eso sería Básicamente Aparte Al atacar Todos los monstruos Dogmatic Cuando No hace falta que ataque Flair de Lis Si ataca una eclesia O ataca Maximus Mientras Flair de Lis Está en el campo Todos los monstruos Todos los monstruos Dogmatic Automáticamente suben 500 de ataque Permanente Con lo cual Todos los turnos Que tengas a Flair de Lis En el campo Y ataque un monstruo Dogmatic Más 500 Más 500 Más 500 A todos Directamente Entonces Flair de Lis Sería Un poco El boss De la parte Dogmatic Porque vamos a tener Como 3 bosses Si Si lo quieres llamar así Y Flair de Lis Sería Pues eso El de la parte Dogmatic Maximus Maximus Igual Se puede invocar Especial Teniendo una eclesia En el campo La peculiaridad Es que necesitas Desterrar Un Monstruo Del deck extra Que está en el cementerio Y esta interacción Es importante Porque A laser Precisamente Lo que nos da Al principio Del combo Hay que explicar Los arquetipos Así La interconexión Y demás A laser Lo que nos da Con su combo De A laser In two Almirals In two Garna Es un montón De material En el cementerio Entonces A laser In two Almirals In two Garna Nos permite Desbloquear La invocación De un posible Mechaba O un purgatrio Con el resto Del material Lo que vamos a Hacer Una interacción Con Dogmatic Sería Sacar al Maximus Dogmatic Destierras el material Que te haya sobrado Y puedes sacar Al Maximus Dogmatic No hacía falta Lo de que Eclesi estuviera en mano Ahí me he liado Que creo que lo he dicho Y cuál es La peculiaridad Del Maximus Dogmatic Su efecto especial Es que Tanto tú Como tu rival Deben Descartar Dos cartas Del extra deck Entonces Aquí Por qué He puesto El NTSS Y el Titanic Land En la parte Dogmatic Porque Dogmatic No va con Extra deck Pero Gracias al Efecto De Maximus Jugamos Los NTSS Y Titanic Land Vamos a aplicar Primero el Titanic Land Porque creo que Es más directo En ningún caso Vamos a poder Invocar Estas dos fusiones Solo sirven Para ser Descartadas Por el efecto Del Maximus O por el efecto Del castigo Dogmatic Que vamos a ver Más adelante Maximus Obliga al rival A elegir dos Y a descartarlo Y nosotros Elegimos dos Y las descartamos Porque es bueno Este efecto Independientemente De que descarte Dos del extra Del rival Si nosotros Descartamos En el NTSS Tenemos una destrucción Por efecto De Carta De cualquier carta Monstruo Mágica Trampa Boca abajo Boca arriba Cuando el NTSS Es descartado El cementerio Seleccionamos una carta En el campo Y la destruimos Entonces por eso Digo que Es interesante En aquella época Se jugaba NTSS A por uno Porque estaba limitado Ahora no está limitado Yo te diría Que lo metas A por dos Pero Igual por tres También podría estar interesante Esto sería El efecto principal Con el Maximus Pero Como no puedes tirar Dos NTSS En el mismo turno También tenemos Al Titanland El Titanland Básicamente lo que hace Es que al final Del turno Cuando ya es Sensei Y va a pasar el turno Al rival Podemos robar Una Caído de alba No sé qué Podemos robar Un monstruo dogmatic Entonces Podemos robar Otra eclesia Podemos robar El castigo dogmatic Podemos incluso Robar a Flair de Lis Para utilizarlo Como handtrap En el turno del rival Podemos robar Pues toda La parte dogmatic Entonces está Bien esta interacción Destruimos Por efecto Una carta en el campo Cualquiera Y al final En la end phase Nos han destruido Nos han destruido El campo Nos han Ha quemado Toda la mano Y demás Pues robamos Otra eclesia O robamos La carta que necesitemos A Flair de Lis Para utilizarlo Como handtrap Y demás Y pues Vamos teniendo Un poco más De supervivencia Un poco más Vamos desarrollando La mano Y tal Entonces Me quedaría Explicar a Flair de Lis Me quedaría El castigo dogmatic Aquí Maximus Vemos un poco De sinergia Con el Aleister Como he dicho Flair de Lis Que potencia Básicamente La parte dogmatic Es para no depender Del extra deck Porque Tanto Saddle Como Invoked Son decks de fusión Que dependen Del extra deck Si hay alguna forma De que nos quemen El extra deck O nos Impidan Por ejemplo Cartas que Que nos impiden Utilizar Magias O que Nos niegan Invocaciones Desde el extra deck O nos castigan Por invocar Desde el extra deck Pues tenemos aquí Una variante Que no depende Del extra deck Para tener supervivencia Eclesia Puede buscar Flair de Lis Al máximo Solo castigo Y tiene protección Ante Ante deck extra Aparte de Que no depende De Del deck Extra Nuestro Entonces Nos queda por explicar Serviente Nadir Y castigo dogmatic Vamos a ir con el castigo Porque es una carta Que en turno Uno puede estar muy bien Tenerla seteada En el campo Y gracias a que Con Eclesia Podemos buscarla Pues puede estar bien Hacerlo Pero tiene Una contra Bastante importante Básicamente El castigo dogmatic Es una trampa normal O sea que Es lenta Tienes que setearla Y tarda un turno En poder activarse Y demás Cuando activas Destruye un monstruo De boca arriba Del adversario Y funciona De tal forma Que tienes que Descartar de tu deck Extra Un monstruo Que tenga más ataque Que el del rival Vamos a leerlo Manda al cementerio Un monstruo Con ataque Igual o mayor En tu deck Si lo haces Destruye ese monstruo Esto puede ser importante Porque hemos visto Que con Bea Con el NTSS De nuevo Igual que Maximus O también podemos Tirar el Titanic Land Estas dos cartas Las tenemos en el extra deck Solo para Descartarlas Entonces lo podemos hacer Eso Con Maximus O con Con el castigo dogmatic Lo interesante aquí Es que con el NTSS Antes podemos tener Una destrucción de carta Con el castigo dogmatic Podemos tener Dos destrucciones de carta Porque primero Destruimos un monstruo En el turno de rival Cuando se puede activar esto Y con el NTSS Podremos destruir Potencialmente otro Y si no nos interesa Podemos desarrollar Más nuestra mano Robando una iglesia Robando un Un flare release O lo que sea Pero tiene una contra Importante Que es que Que es Una cosa que no he explicado Porque me está Esperando hasta esto También de Eclesia Y también de los efectos De los demás Todos los monstruos dogmatic Como Es un A mi me gusta pensar En ellos Como un Un arquetipo Un deck Como que odia Odia al deck extra Lo odia a muerte Odia al deck extra Del rival Pero también odia al tuyo Odia Las invocaciones especiales Desde el deck extra Entonces cuando Tú utilices La El efecto de buscar De Eclesia A ver Con Flare release no ha pasado ¿Verdad? No me acuerdo Con flare release no ha pasado Cuando Utilices el efecto Del Maximus El de descartar Dos y demás El efecto de buscar De Eclesia O el castigo dogmatic Normalmente Hasta el final Del turno No vamos a poder invocar De modo especial Desde el deck extra Con lo cual Primero vamos a hacer Todas las Fusiones De la parte invoked Que queramos hacer Vamos a hacer Las fusiones De la parte saddle De la parte sombrañeca Que queramos hacer Y por último Vamos a hacer La parte dogmatic Porque si hacemos La parte dogmatic No vamos a poder hacer Nada de la parte invoked Ni nada de la parte saddle Entonces es importante Que si vamos a Hacer un combo Elaborado Con los tres arquetipos O con dos de los arquetipos Acabemos con Dogmatic No empecemos por ahí Porque si no Nos vamos a limitar A nosotros mismos Ya que eso Tienen Un Una contra Importante Ya no solo Nos protege Del enemigo Del deck extra Del enemigo Sino que nos impide A nosotros también Hasta el final del turno Invocar del deck extra Porque me he esperado A explicarlo Hasta el castigo dogmatic Porque normalmente Es hasta el final Del turno Pero el castigo dogmatic Es hasta el final De tu siguiente turno Con lo cual Aquí lo pone Hasta el final De tu próximo turno Con eclesia En ese mismo turno Acabamos el combo Y demás Hacemos Todo lo que Que queramos Con la parte saddle Con la parte Invoceth Y acabamos con Con dogmatic Ya que no vamos a poder Invocar especial Hasta el final De este turno Con el castigo dogmatic Es hasta el final De tu próximo turno Con lo cual Hay que tener mucho cuidado Porque tenemos Un potencial Una destrucción Potencial De dos cartas Podemos generar Valor ahí O podemos robar Descarzando al Titaniland Pero No vamos a poder Invocar No vamos a poder Utilizar la parte saddle Y la parte Invoceth En el siguiente turno Así que hay que Pensar muy bien Si queremos utilizar El castigo dogmatic Yo aún así Recomiendo Incluir una copia Solo una copia Porque Luego voy a explicar El turno uno El turno uno Digamos Perfecto Que puedes generar Con este deck Y el castigo dogmatic Está ahí Porque Va a ser útil Vamos a ver Entonces Vamos con la parte saddle O sombrañeta En español Y vemos que tenemos 20 del extra deck Incluido a la La parte invoceth Y la parte dogmatic Y 6 Hand traps Ah Y tenemos casi Tenemos 11 de 15 Del deck extra Que lo vamos a generar Ahora con la parte saddle Entonces El motor de saddle Como tal Como he dicho Iba a empezar con Con los motores No diría Que tiene un motor Como tal Pero va a depender De Las 3 saddle fusions Vamos a meterla en por 3 Y luego es Ir jugando Con Con eso un poco No diría Que es un motor Como tal Porque no te busca Mostrush saddle Ni te busca Pero es que Digamos que se busca Entre ellos Muy muy fácil Saddle O sombrañeta En español Yo me voy a referir A ello como saddle Es un deck de fusión O sea Vas a requerir Extra deck Pero la peculiaridad Que por ejemplo Lo distingue De invoque Es que Todos los monstruos saddle Tienen efectos de volteo Y dirás Pero los efectos de volteo Son Muy lentos Son como Las trampas Muy buenas Estoy grabando un video Para youtube Ahora leo todo el chat Vale Si se me ha olvidado Editar esto En youtube Pues Es que estoy en directo Mientras grabo esto Porque no me da tiempo hoy Entonces No vamos a centrarnos En los efectos de volteo Que son buenos Pero Es muy raro Que Tal y como está El estado del juego Actualmente Te vayan a dejar Activarlos Están ahí Por si consigues Activarlos Pero no es lo importante De De los monstruos saddle Que vamos a ver Vamos a Incluir Un purgospin Un saddle beast A mi me gusta Este Pero esto Entra dentro De una variante Que he desarrollado Yo No lo vamos a meter En el En el deck Básico Un saddle dragon Que más Tengo el purgospin Saddle beast Saddle dragon Ariel Que además Ariel es muy importante Contra tier lamens Que es el God tier Ahora mismo El mejor deck De actualmente Un cisma Saddle Que más Que me falta Ya me falta Me falta algo Aparte del Stradic Me falta Que me falta No me falta nada No me falta nada Verdad Oh no Si Claro que me falta Wendy Super importante Vamos a jugarlos todos En por uno Y ahora vamos a ver Por qué Wendy Ahora si que está ¿No? Si ahora si que lo tengo Primero vamos a ver Una cosa importante Lanzador de conjuros Te estás quedando Con que antes he dicho Que era importante Lanzador de conjuros La parte Toda la parte De dogmatic Lanzador de conjuros A la lister Con saddle no se cumplen Todas Pero bueno Lanzador de conjuros El saddle dragon Lanzador de conjuros Saddle beast Ariel es psíquico Creo Psíquico A Gwinda es psíquico También O sea que ahí no se cumple Estas dos Pero el purgospin Lanzador de conjuros Saddle dragon Lanzador de conjuros Saddle beast Lanzador de conjuros Vale Vamos a ir con el extra deck Y el extra deck Va a llevar Gwinda en por dos Saddle construct Construct Por uno Y Apcalon Apcalon por uno Con esto completaremos El deck extra En por quince O sea En por quince Juega estoy filipollas En quince cartas Pero Como he dicho Antes se jugaba Con un solo NTSS Con lo cual Estoy quitando De algún sitio Y no recuerdo De que sitio Estoy quitando Así que Como lo estoy haciendo De memoria He metido Un NTSS De más Y he quitado Algo Y que algo He quitado Creía que me iba a acordar Perfectamente De todo O Gwinda Se juegan Por dos Tres Mecabas He quitado De algún sitio De hecho Pero no El deck Está completo Así O sea Invocate Dogmatic Saddle Se juega Con este Strike He metido Un NTSS Había otra Carta por ahí Que ahora mismo No recuerdo No sería Importante Vale No te quedes con esto Da igual Lo importante es Saddle Fusion Saddle Fusion Vamos a leerlo Invocado por fusión Desde tu deck extra Un monstruo de fusión Sombranica Saddle Usando monstruos En tu mano o campo Como material de fusión Mano o campo Vale Hasta ahí normal Si tu adversario Controla un monstruo Que fue invocado De modo especial Desde el deck extra También puedes usar monstruos En tu deck Como material de fusión Y esto es importante Porque Hemos visto que Turno 1 Como tal De momento Lo que llevamos visto Del combo Es que vamos a sacar Un Mechaba Vamos a sacar A Eclesia Vamos a sacar Al Mechaba Invocado Para tener un Negate Vamos a sacar A Eclesia Con Eclesia Luego vamos a ver Cuando veamos Lo del turno 1 Vamos a tener O un Flare Delice En mano O un Castigo Automatic En el campo Con lo cual Otro Negate O otro Negate Entonces vamos a tener Un huevo de negaciones Turno 1 Y demás Pero Con la parte Saddle Digamos Si tenemos el Si robamos una Saddle Fusion Y demás Vamos a tener como Continuación Vamos a tener como turno 2 Si tu Normalmente todos los decks Ahora mismo Funcionan con invocaciones Desde el deck extra Continuando Si tu adversario Sobrehive Al combo Que vamos a explicar Luego que es bastante Mortal en turno 1 Y tu tienes una Saddle Fusion O tu ataqueas una Saddle Fusion Vas a poder invocar Prácticamente cualquier cosa Porque Normalmente Tu adversario Va a tener un monstruo Invocado desde el deck extra Entonces se nos desbloquea Apcalón Se nos desbloquea Todo Winda Saddle Construct Y demás Entonces Lo importante De Saddle Había dicho Que no era tanto Los efectos de volteo Sorry porque me estoy yendo Mucho por las ramas Al final va a ser un vídeo De una hora Y te voy a liar De la hostia Y no lo vas a ver entero Pero bueno Soy así Lo siento Me gusta explicar las cosas Como muy minuciosamente Y me voy mucho por las ramas Y explico todo Todo el rato O sea Y repito los conceptos Muchas veces Pero bueno Lo importante De la parte Saddle Son los efectos de cementerio Cuando descartamos Un monstruo Saddle Se activa Se puede activar Un efecto de cementerio O podemos Si lo hemos volteado Y lo vamos a fusionar Podemos activar El efecto de volteo Normalmente los efectos de volteo Son más potentes Pero como son más lentos Es Prácticamente Es muy raro Que nos vayan a dejar invocarlos Así que lo importante Es activarlos Lo importante Son los efectos de cementerio Entonces por ejemplo Con Saddle Dragon Tenemos una destrucción De Back Row Podemos elegir Una carta mágica O trampa en el campo Y la destruimos Tanto boca arriba Como boca abajo Entonces cuando hacemos Una fusión Con la Saddle Fusion Utilizando como material Al Saddle Dragon Ya sea en el deck En el campo O en la mano Al ir al cementerio Podemos atirar el efecto Y destruimos una carta mágica O una carta trampa Tanto colocada Como boca arriba Entonces está muy bien Porque tenemos destrucción De Back Row Por ejemplo Al Puerco Spin He dicho antes Que el motor como tal No tenía Saddle Porque Vamos a utilizar Los efectos Al fusionarlos Y por ejemplo El efecto del Puerco Spin Es que si esta carta Es mandada al cementerio Puedes añadir a tu mano Un monstruo sombrañeca En tu monstruo Saddle Entonces Al hacer una fusión Con el Puerco Spin Buscamos un Saddle Con lo cual Digamos que no perdemos No perdemos mano Porque al hacer la fusión Robamos una ¿Qué pasa? Por ejemplo Con la Saddle Beast Si conseguimos hacer el efecto de volteo Vamos a robar dos Robar en Yu-Gi-Oh Es el efecto más roto que hay Entonces Si conseguimos hacer el efecto de volteo Vamos a robar dos Y dirás Pero es un monstruo de 5 estrellas Vale Hay una forma de invocarlo gratis Pero no solo eso Si lo utilizamos como fusión Vamos a robar una de gratis Con lo cual Saddle Beast Que puede parecer un 5 estrellas Que se nos va a quedar ahí Atascado en la mano Que si lo robamos Es una putada Sí, pero bueno Lo podemos Lo vamos a poder invocar Con el efecto de Y esto me hila Con el siguiente monstruo De Wendy Que lo que hace Básicamente es El efecto de volteo Casi nunca lo vamos a usar Pero Podrías invocar especial Un monstruo desterrado Saddle O sea Incluidas las fusiones Está bastante roto Yo En todo el tiempo Que llevo usando este deck Solo he podido hacer este efecto Un par de veces Y porque Antes Y porque Un Tier Slamens Me ha por ejemplo Desterrado mis monstruos Y demás Pero es muy raro Que te sobreviva Wendy En el campo Hasta hacer el efecto de volteo Hay veces que Si no robas ninguno de tus motores Es muy interesante Poner a Wendy Directamente A boca abajo en el campo Que te la destruyan Y poder buscar Porque lo que nos interesa Es el efecto del cementerio Porque puedes invocar Cualquier monstruo Saddle En posición de defensa Boca abajo Entonces te destruyen a Wendy Es una carta Con la que puedes instalear A turno 1 Si no tienes ningún otro motor Porque sacas a Wendy Boca abajo Te la destruyen Con Wendy Por ejemplo Invocas a la Saddle Beast Ignorando el Porque Lo invocas especial Lo invocas boca abajo Si el Saddle Beast Consigue aguantar boca abajo Hasta tu siguiente turno Lo volteas Y robas dos cartas Que está rotísimo Pero si no A Saddle Aquí Ahí A la Wendy Nos puede buscar E invocar directamente En el campo Cualquier cosa que necesitemos El efecto de De volteo Del Saddle Dragon Que es uno de los que yo Más utilizo Conveado con Wendy Es que al voltearlo Puedes devolver a la mano Una carta del rival Esto es muy interesante Porque ya no es Solo destrucción de Back Row Como hemos visto Con el efecto de De cementerio Sino que aquí Puedes directamente Enviar a la mano Tanto Back Row Como monstruos Y esto Es importante también Porque hay muchos monstruos Que especifican Que no pueden ser destruidos Por efectos De monstruo O no pueden ser destruidos Por tal Por cual Pero esto No es una destrucción Esto envía a la mano Es una forma de quitarte Una carta del rival Sin destruirla Se salta la protección De destrucción Y también Si utilizamos este efecto Con monstruos invocados Desde el deck extra Le jodes la invocación Entera Porque Vuelve al deck extra Y tendría que Reunir de nuevo Los requisitos de invocación Con lo cual El efecto de volteo Que si que lo consigo activar Más de vez en cuando O sea Combo con Wendy Que te pone a Saddle Dragon En el campo O Wendy Que te pone a Saddle Beast En el campo O si necesitamos buscar Wendy Que te pone a Porkspin En el campo Porque el volteo Es que robas una mágica O trampa a Saddle El efecto de volteo Del Porkspin Y si lo envías al cementerio También te busca O sea Como que se van buscando Entre ellas No tienen un motor como tal Todo esto Para explicar el concepto No tienen un motor como tal Pero se pueden buscar Muy bien entre ellas Y esta carta es súper importante Contra el meta actual Porque Ariel El efecto de volteo Vale Antes he explicado El efecto de volteo De De Wendy Como el de Ariel Me he hecho un puto lío De la hostia Ignoro todo lo que he dicho antes Te estoy liando muchísimo Sorry Esto ya es un vídeo De una hora Pero bueno Antes he explicado El efecto de Ariel Lo que invoca Se me ha pirado la pinza Sorry Por decirlo todo de memoria Y todo rápido Muchas cosas que quiero explicar Este vídeo No lo vas a ver entero Ni de coña Pero bueno Yo soy así Me gusta explicar las cosas Muy Ya lo he dicho tres veces Eso tío Soy un Soy un coñazo Pero bueno Esta carta es importante Contra el meta actual Porque destierra Los caracteres del cementerio Muchos decks del meta actual Funcionan con el cementerio Tierra Lamens Funciona con el cementerio Vamos a ver Que Tierra Lamens Tiene una defensa Contra esta carta Pero Le esfuerzas a activarla O sea que está muy bien Vale Hemos explicado Los tres arquetipos Un poco Como interaccionan Entre ellos Vamos a explicar ahora Es que Me gustaría explicar Se me va a quedar Un vídeo De una hora Tío Voy a enseñar por encima Un poco Las adaptaciones Que he hecho yo Y vamos a jugar un duelo Y ya está Pero Dirás Tiene 29 cartas Vamos a Hay que rellenar Entonces Para hacer esto Yo creo que Para dejarlo O sea Esto sería lo básico Para no Liarnos demasiado Vamos a ir ya Los que yo ya Tengo hechos Y acabamos antes Porque es que ya llevo Una hora Y soy un gilipollas Entonces Un poco de temática Estado del 2 Esta es una versión Vale Aquí tengo los infinitos Temporal NTSS por 1 Y esto es Algo que añadí yo Vas a explicar primero La versión 1 Esta es la versión básica Que jugaba yo Al principio Juego 2 blossoms Porque no tenía 3 En aquel momento Tú jugabas 3 blossoms Siempre Entonces ¿Con qué vamos a rellenar El deck? Yo aquí Lo estaba rellenando Con trampas Genéricas Que básicamente Nieguen Invocación Nieguen Omni-negate Con el juicio solemne Y demás No te recomiendo Que juegues trampas De este tipo Porque son lentas Como todas Trampas Que no sean De Efecto instantáneo Pero Yo rellenaba Con esto A mí me gustaba Porque ya no es Que tu turno Uno vaya a ser Aquí Me cava Con un castigo dogmatic O una flair de lis en mano Para Negar y negar y negar Sino que Si topdeckeas Un gran cuerno De los cielos Niegas Si Topdeckeas Un golpe solemne O un juicio solemne Niegas Invocación De monstruo O efecto Todo Aquí directamente Le jodes la main phase Porque si invoca especial Desde el deck extra Haces que robe uno Pero Termina su Main phase Uno He dicho antes que Robar Es uno de los efectos Más rotos Que hay en Yu-Gi-Oh Esto le hace robar A tu rival Es situacional Pero bueno Entonces ¿Cómo rellenar El deck? Ahora mismo Estaba limitada Lo llevaba la prosperidad A uno Antes estaba Cuando se jugaba este deck Estaba en tres Lo podía jugar a tres Con lo cual Limitaron bastante El efecto Pero bueno Antes el Rey-Gi-X Estaba limitado a uno Por eso lo juego a uno Ahora está limitado a dos Con lo cual Yo jugaría dos Rey-Gi-X Una olla Plumero de alpida Pueblo de pluma de alpida Como se llame Para eliminar todo el back row Los dos Rey-Gi-X Para eliminar Todos los monstruos Y demás Para rellenar Un poquito Y demás Trampas El sirviente Nadie no llega Sí, sí llega A explicarlo Más hand traps Nibiru Nibiru Se jugaba En por dos Yo el Nibiru Es como la sal Al gusto Además es una piedra A mí Nibiru Personalmente No me gusta mucho Pero es que te contaré La mayoría de los decks Meta que hay Eso es Si no te Cancela la invocación Del Nibiru A mí no me gusta mucho Nibiru Yo lo jugaba en por uno La recipe original Se juega en por dos Y hay gente que lo juega Incluso en por tres Ahí ya A tu gusto Nibiru Importante No, Diddy Crow Diddy Crow Puede ser bastante útil Situcionalmente Y demás Para descartarte El Cementerio Por ejemplo Si va a hacer una fusión Le descartas el material Del cementerio Y no puede hacer la fusión Ya sabes Ahora mismo Se juega Mucho ¿Cómo era? El Golf No recuerdo ¿Cómo es en español? No, no era Ay, esta carta Macho Fuck Espera Vamos a verlo En alguno de los Dex que lo tenga En Light Beagle Por ejemplo Es que si no No me acuerdo El nombre Aquí Llamado por Atomos Sí, por From the Grave No me salía en español Lo mismo que el Diddy Crow Pero mejor Porque niega los efectos El Diddy Crow Descarta El Call from the Grave Que está limitado a dos Niega los efectos De todos los monstruos Con ese mismo Nombre O sea Que te lo niega Vamos O sea Puedes rellenar El deck Con Con eso también Aparte El Diddy Crow Está con Esta versión Lo digo porque Yo no lo tengo Puesto Porque creo que Por aquella época No me daban Las gemitas Los polvos Y demás Para craftearlo Y demás Y que más Que más relleno A Shungan Shungan ¿Por qué? Es lento Porque tiene que ir Del campo al cementerio Pero si va del campo Al cementerio Nos permite Buscar tanto a Leister Como a Eclesia Como a muchos otros De los monstruos Saddle Entonces Un Shungan No es lo mejor Del mundo Es lento También el Shungan Nos permite Invocar Al Mirash E invocar A Garna Por Link Con lo cual Tendríamos material En el cementerio Así que bueno Shungan Está bien No Nos permitiría Buscar de un poco De forma lenta A Leister A Eclesia Podemos hacer Tener el material En el cementerio Y demás Un Shungan Pues podría estar bien Meterlo Más cositas Se me ha olvidado algo Se me olvida Aruru Que a mi me gusta muchísimo Y es por lo que He estado diciendo Todo el rato Lanzador de conjuros Lanzador de conjuros Y se me ha olvidado Una carta super importante Que tienes que meter Si o si Y que Se me ha olvidado Explicarlo En la parte invoque Que para mi Es un motor más La terraformación Está limitada a uno Y está limitada por algo Yo la tengo reflexiva Además Con la terraformación Añadimos una mágica De campo en tu deck Con lo cual Es un buscador más Y es un motor más Porque terraformación El combo más largo Sería terraformación Y que nos mueve más el deck Terraformación Into Derretimiento mágico Into Aleister Que nos busca la invocación Into Almirás Into Garna Into Mecaba Invocaba Omni Negate Y luego Si por casualidad Tenemos una Eclesia en mano Que sería el turno 1 Perfecto Podemos invocar Especial A la Eclesia Eclesia Busca Dependiendo de nuestra necesidad O Flair de Lis Para utilizarlo como Huntraper En el turno del rival O Castigo Dogmatic Que lo seteamos Y tenemos una posible Doble destrucción de monstruo En el turno del rival O Destrucción de monstruo Más Búsqueda con el Titanicland En el cementerio Y ahí ya he explicado Un poco El turno 1 Perfecto De este deck Entonces Aruru Y vamos por Aruru Porque está Interesante Que la mayoría De nuestros monstruos Sean lanzadores de conjuros Porque tenemos aquí Una Huntraper Super potente Que es Golem Aruru Arcibruja Que la vamos a leer Entera Yo creo Aparte me gusta mucho El arte de esta carta Cuando tu adversario Activa una carta O efecto Que selecciona Uno o más Monstruos Lanzador de conjuros Que controlas O los selecciona Para un ataque O sea si los ataca O los va a seleccionar Como en un efecto Efecto rápido Efecto rápido Puedes seleccionar Una carta que controle Tu adversario O mágica Arte Bruja No tenemos ninguna Mágica Arte Bruja En el cementerio Porque no Solo jugamos esta Pero bueno Invoca esta carta De modo especial Desde tu mano Y si lo haces Devuelve a la mano Esa carta seleccionada Y dura hasta La Stand La Stand by Face De Tu siguiente Stand by Face O sea que vuelve Al final de A tu mano y demás Con lo cual Es importante Que vuelva a tu mano Porque cada vez Que esté en la mano Vamos a poder activar Ese efecto Cada vez que ataquen A nuestros lanzadores De conjuros Tenemos una Hunt Trap En forma de Aruru Que no solo Protege a nuestro monstruo Lanzador de conjuros Sino que devuelve La carta que dirijamos A su mano Con lo cual Se salta protecciones Por destrucción Es una Hunt Trap Que no te la esperas Es otra forma De negate Es otra negación Y aparte Es que invoca al campo Un monstruo De 2800 de ataque Gratis Entonces está muy bien Por eso he dicho Que era importante Que la mayoría De nuestros monstruos Son lanzadores de conjuros Porque con Aruru Tenemos una protección Para la mayoría De nuestros monstruos Quizás no Para los de la parte Inboked Porque tienen muchos Tipos diferentes Pero Por ejemplo A la parte Saddle Si que son lanzadores De conjuros También Apcalón es lanzador De conjuros Gwinda es lanzador De conjuros Y a Construct Esada Así que Soy gilipollas Pero bueno Gwinda y Apcalón Son lanzadores De conjuros Vale Me queda Una sola cosa Por explicar Ya hemos visto Aquí Como sería Una recipe básica Vamos a ver El combo 1 El combo De turno 1 Perfecto Con este Lo que tienes que aspirar Con este deck En el turno 1 Hemos explicado ya Gran parte Pero no lo hemos explicado Todo Entonces Toda la parte Inboked Hasta sacar Al Mechaba Que nos deja Con una Leicester En mano La parte De Eclesia Lo he explicado Porque es lo más Fácil Si lo pudiera Si hubiera Algún tipo De En Master Duel Para sacar Las cartas Que yo quisiera Y demás Y explicarlo así Más visualmente Estaría mucho mejor Pero bueno Básicamente El objetivo Del deck Es sacar A Mechaba Y a Gwinda A la vez Y luego Si con Eclesia Puedes Poner un castigo De Matico Un Flair de Lies En mano Mejor Pero tu objetivo Turno 1 Es sacar Es dejar en el campo Un Mechaba Y un Gwinda Porque no hemos visto Lo que Cuando expliqué Sadol No expliqué Que hacen cosas En el cementerio Los monstruos básicos Y demás También hacen cosas En el cementerio Las fusiones Ojo O sea Con Ascalon Por ejemplo Si podemos elegir Entre otros efectos Podemos negar Una carta En el campo Negar directamente El efecto De una carta En el campo Ya sea monstruo O sea Mágica trampa Y demás Está muy bien Con Salcostru Más Es buscadora Si va al cementerio Y demás Vale Aquí lo importante Es que si me Si me explayo más Ya llevamos una hora Y no vas a ver Este vídeo entero Ni de puta coña Pero bueno Aquí lo importante Es Gwinda Vamos a leer El efecto de Gwinda Uh What the fuck Estoy aquí doble Vamos a leer El efecto de Gwinda Requiere un monstruo O mañeca Un monstruo de oscuridad Debe ser primero invocado Por fusión No puede ser destruido Por efectos de cartas Del adversario Esto está muy bien Porque Te lo tienen que destruir En combate O sea Ya estás Negando Que si un reigeki Que si destrucción Por efecto Por cualquier efecto Pero te la tienen que destruir En combate Esto es importante Y luego Lo más importante Mientras esta carta Este boca arriba En el campo Cada jugador Solo puede invocar Uno o más monstruos De modo especial Una vez por turno Esto es súper importante Porque Mierda Me he equivocado otra vez Esto es súper importante Porque Limitas el potencial De cualquier deck Que dependa del extra deck En solo una invocación Por turno Esta carta además Tiene supervivencia Porque tiene protección Ante efectos Solo puede ser destruida En combate Con lo cual Si no puede invocar Nada más que a uno Se lo niegas Con el mechaba Invocaba Porque recordad Que tenemos Un negate aquí Solo puede invocar Uno del deck Se lo niegas Con el mechaba Y no puede invocar más Y aparte Solo te puede Destruir por Por combate Y no le has dejado Invocar nada Que te pueda ganar Por combate Y aparte Tienes Eso La protección Del mechaba Para negar Esa única invocación Que puede hacer Por especial Pero luego Tienes Cualquier otro Otra combinación De protección Que hayas podido invocar Con eclesia Por ejemplo Y demás Esto suele causar Que si tu turno Uno es perfecto Y has invocado A mechaba Y has invocado A winda Directamente se rinden Osea Turno uno Sacas a mechaba Y sacas a winda Y lo que vas a ver Es que Incluso en el meta Actual Van a rendirse Directamente No pueden jugar Entonces Tu turno uno Perfecto Es Es que se puede hacer De varias formas Osea que No me voy a liar Con el combo Sacar a mechaba Con los mecanismos Que hemos visto antes Y sacar a winda Gracias a que Los arquetipos Tienen bastante energía Entre si Vamos a tener Un montón de material Para hacer esto Porque por ejemplo Para sacar a winda Necesitamos Un monstruo sadol Y un monstruo de oscuridad Da la casualidad De que a leister Que lo vamos a tener Como material En la mano Porque se ha reciclado O en el cementerio Es un monstruo de oscuridad Entonces Sacamos a mechaba Tenemos material Para sacar a winda Si tenemos otro Monstru sadol Y una sadol fusion Aquí el problema es Top de kear En turno uno A la leister O derretimiento mágico O terraformación Top de kear Una sadol fusion Y top de kear Una eclesia Esa sería la mano perfecta Porque te permite Hacer todo Pero Si no tenemos La mano perfecta Esa mano Si tuviéramos Una forma de Tener la mano perfecta Todo el rato Y generar Winda más Mechaba Ganaríamos todos los duelos Y estaría Baneadísimo El puto deck Pero lo importante Que he comentado antes Es que Es un deck Que no se te va a Briquear Prácticamente nunca Porque siempre vas a robar O una eclesia O un derretimiento O la terraformación O una leister Y puedes ir moviendo Los diferentes Arquetipos Ya con eso Y entonces está muy bien Es un deck de 40 cartas Tenemos 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Motores como tal Luego Una olla de la prosperidad 10 Porque Es casi imposible Que si descartas 6 No vayas a pillar O una leister O una eclesia O el derretimiento O la terraformación O sea Yo la olla La cuento como 10 Buscadores En un deck de 40 cartas Si tu robas 5 Al principio Es muy raro Que no vayas a robar Algunos de los motores Y no estoy contando Las Saddle Fusions Porque requieren Un poquito más Y demás Entonces está Está muy bien Ya se queda obsoleto Los decks actuales Son más rápidos Pueden reciclarse Muchísimo mejor Tier Clamence Es una cucaracha Tienes que matar A sus A sus fusiones Dos veces Para poder matarlas Del todo Y es una movida Y luego las puedes reciclar Además Para volver a invocarlas Con Con un monstruo hada Que tienen por ahí Es una puta movida Pero bueno Esto sería básicamente La explicación De Un poco No he explicado Todos los combos Y demás Porque Para explicarlo Llevo hora y 10 Y no vas a ver Este vídeo Ni de coña entero Si has llegado hasta el punto Quiero que Pongas Odio a Tier Clamence En comentarios Todo el que haya llegado hasta aquí Que ponga Odio a Tier Clamence En comentarios Para saber que habéis llegado hasta aquí Entonces Para finalizar Un vídeo ya súper largo Que no va a haber ni dios Mis dos versiones Contra el meta actual Y un duelo Que lo voy a perder Porque es que Está muy desactualizado este deck No te recomiendo que lo juegues O sea Desactualizado No desactualizado Sino que hay muchas mejores opciones Ahora mismo No te recomiendo que lo juegues Es lo que me gusta a mi Y por eso lo juego Pero Hay muchísimas mejores opciones Yo lo juego con Talento de tácticas triples Porque Hoy en día Siempre te van a activar Un C-Max Siempre te van a activar Una Blossom Y cuando Se activa el efecto de un monstruo En el turno del rival Esto te recomiendo Que lo metas en tu deck Por eso estoy explicando Mi versión ahora De actualizada Porque se aleja un poco De la versión Original de Invoque de Tornmáticas Adol Talento de tácticas triples Lo juego en por 3 Porque Robar 2 Rotísimo O tomar el control De un monstruo del adversario Hasta la Enphase O miras la mano Y le barajas uno Está muy roto Es situacional Porque requiere Eso Que te activen Un efecto de monstruo En su turno Pero O sea Robar 2 Solo por robar 2 Está rotísimo 2 Ray Gekis ¿Por qué los 2 Ray Gekis? Porque básicamente Al tierramens Como he dicho antes Lo tienes que matar 2 veces Prácticamente O sea que Si con Ray Gekis Bueno De hecho Voy a explicar toda mi estrategia Aquí más adelante Esto es un deck Mira Invoque de Tornmáticas Adol Con Kurikara Versión 3 Sin boss dogma Porque está Experimentando Si vamos a la versión 2 Ponenle el nombre Anti-tierramens En mayúsculas ¿Por qué anti-tierramens? Porque es lo único Que juega la gente Ahora mismo Es tier Pero es tier god Lo juega todo el mundo Entonces Toda mi estrategia aquí Está basada En contrastar a tierramens Tierramens Utilizan un montón de efectos En tu turno Los hijos de puta Se dedican a jugar En tu puto turno O sea que Talento de tácticas triple Lo vas a activar Gratis Si o si Siempre Los dos reikikis ¿Por qué? Dices Pero si los monstruos Tierramen normal Si los mandas al cementerio Lo que estás haciendo Es que hagan sus fusiones Y estás desarrollando su mazo Es lo que tú quieres Porque El boss El boss De esta variante Es Kurikara Demon Incarnation Que básicamente Lo que hace es Si en tu turno Tu rival Ha invocado O sea Ha utilizado efectos De monstruo Lo que haces es Los sacrificas Para invocar a tu Kurikara Cada vez que Por cada Sacrificio de tu rival Que has Utilizado para invocar Al Kurikara Gana 1500 de ataque Y aparte En cada end phase Puedes robar un monstruo Su cementerio Y te lo quedas para siempre Lo invocas de modo especial En tu parte del campo Puedes utilizar sus efectos Y te lo quedas para siempre Entonces Contra Tierramens Te interesa Trigrear sus efectos Para que Luego Invocar tu Kurikara Entonces Con Raigeki Con los NTSS En por 2 En por 3 Yo lo voy a meter A por 3 Más adelante Cuando tenga Polvazos Para hacer otro NTSS Y demás Tu Trigreas Los efectos De sus monstruos Y dices Estas desarrollando Como he dicho antes Su deck No pero lo estás Haciendo Estas jugando Jugando con él Porque Estas haciendo que active Todos sus efectos Desarrolla Todo su extra deck Que te lo saca Con todos sus negates Todas sus mierdas Y demás Y le dices Cuando ya has fundido Sus negates Porque lo bueno Que tiene Invocate Dormatica Saddle Es que Si deja Que salga tu Eclesia O deja que salga Tu Aleister O deja que salga Tu Saddle Fusion Vas a desarrollarte Tú mismo Y eso él no lo quiere Él va a sentirse Obligado A activar sus efectos Para negarte La iglesia Para destruirte Con el Kid Callos Creo que se llama O con ¿Era Kid Callos? Sí, era Kid Callos Con la Rule Callos Con la Kid Callos Y demás Te va a ir negando Los efectos Por ejemplo Rule Callos Niega Un efecto Que fuera a invocar Un monstruo Aparte de que Lo envías al cementerio Y vuelve Y demás Entonces Tiene una Rule Callos En el campo Activo Mi Eclesia Como Baiteo Porque yo quiero Que me lo niegue Entonces Ahí ya Su Rule Callos Activa el efecto Oh, me ha negado Mi motor Que mal Voy a invocar Con Aleister Activa su Rule Callos Activa su Kid Callos Activa su Havnir No se que Su puta mierda Oh, que mal No se que Todo esto es una trampa Activamos el Ray Geki Vuelven desde el cementerio Se activan los efectos Y demás Todo nuestro motor Todo nuestro desarrollo Que nos lo cancela Es una trampa Porque Invocamos a Kurikara Y limpiamos el campo Con Kurikara Ganamos el ataque Potencial De todos los monstruos Que han activado su efecto Y podemos Igual porernos Con 6000 de ataque Que es Como me pongo Prácticamente siempre 6000 de ataque A poco que Se haya hecho daño Con alguna Con algún efecto O haya daño De combate de antes Que nos podemos poner Perfectamente con 8000 También, pero bueno Con 7500 Básicamente es O sea Gagas Y es que el efecto También Para remover Su potencial Si sobrevive A tu Kurikara Le puedes robar Su Kit Kalos Le puedes robar Su Rul Kalos Y demás Porque lo invocas De tu lado del campo Ya no lo puedes reciclar Con Que es lo que hace Tierslamen Es una cucaracha Entonces Para el meta Actual Te aconsejo Jugar Yo jugaba La Kurikara Por 3 Porque soy un terrorista Yo diría Que lo jugaras A por 2 A la Kurikara Yo la juego Por 3 Por eso Odio a Tierslamen Y si te toca Otra cosa Igual Se te briquea En mano Y demás Que la Kurikara Funciona muy bien Contra La mayoría De decks Que se juegan O sea No es solo Contra Tierslamens Pero eso Esta es la versión Que juego Contra el meta Actual La diferencia Son los 3 talentos De tácticas Triples Porque te mueven El deck De puta madre Y vas a necesitar Tener Muchas jugadas Para que te las niegue Entonces Puedes robar 2 Está muy bien Aquí por ejemplo No juego La Hoya La Avaricia Porque voy a necesitar Mucho deck extra Esta Conviene mencionarlo La variante De caballero de asalto Con Dragon XZ Rebellion Arc Es para tener También Digamos Un Finisher Caballero de asalto Es un XZ Que se Que se saca Con 2 Nivel 4 De oscuridad Tenemos a Leister Aquí juego También al Lagarto Sombrañeca Que me permite Tener más material En el cementerio Porque lo que hace Es descartar Un Monstruos Adol Entonces Descarto a este Que descarta a otro Y tengo más Material en el cementerio Pero bueno Monstruos de nivel 4 Oscuridad Tenemos 3 Salisters El Saddle Dragon Yo juego al Lagarto Saddle Que no se juega La versión que te he enseñado Y Jugaba un Crowley Pero en esta versión No tengo al Magistus Crowley Pues eso Eso sería Que sería Para sacar más fácilmente Esta versión Con el Caballero de asalto Sacas al Dragon XZ Rebellion Arc Como Tierlamens y otros Arquetipos Van a tener un montón De De Monstruos de Alto ataque en el campo Lo que hace El Rebellion Pues Suma los efectos O sea Suma los ataques De todos los monstruos En el campo Los tuyos y los del rival Se te pone un monstruo Igual Con 9000 de ataque Con 12000 de ataque Con 15000 de ataque Atacas y ganas Que aparte No puede ser destruida Por efectos de cartas Y demás Con lo cual Esto es muy situacional No llego a invocarlo Prácticamente nunca Pero cuando Se da la situación De tener una Leister Y tener por ejemplo En mano Un Saddle Dragon Pues Esos dos En tu Caballero de asalto En tu XZ Rebellion Arc Y tienes una variante Por Con este XZ Para Para finalizar un duelo Bastante Directamente Otequeando Y demás Entonces Toda mi estrategia De aquí No se basaría en Invoque Dormática Estadulti como tal Se basaría en Sacar al Kurikara En el meta actual No voy a hacer Un duelo Al final Para acabar Este Este vídeo Porque Se me ha ido A una hora y cuarto Había prometido Ayer te dije Que lo iba a subir hoy Lo tengo que editar Todavía Así que Creo que Solo voy a poner Intro y auto Y se va a quedar Sorre por los errores Que he cometido Entre medias Va a estar el vídeo Íntegro No me da tiempo Si lo quiero subir hoy Para cumplir con Lo que te dije Así que Lo vamos a dejar sin duelo Pero Lo he explicado todo Lo más beneficiamente que he podido Hay algunos combos Que vas a poder hacer Que no los he detallado Pero eso ya es Con Con un poco de De mover tú el deck Y ir jugándolo Vas a ir viéndolo Mucho mejor Como te lo puedo explicar Así que Muchísimas gracias De nuevo Por haberte suscrito Ayer al canal Muchísimas gracias Por tu pregunta He intentado hacer El mejor vídeo posible Sé que No lo es Porque He tardado mucho Y todo esto Puedes ver Puedes ver En youtube A cualquier otro Que te explique En 10 minutos Y con un duelo De fondo Y que lo haga mejor Yo lo he hecho Para ser un Como he dicho al principio Yo soy casual Yo no soy ningún experto En este juego Para ser un casual Pues he explicado Lo mejor que he podido Este deck Lo siento si es un coñazo Ponlo Te recomiendo que lo pongas En por dos Aunque ya es el final Lo pondré al principio Ponlo en por dos Porque es un coñazo Yo lo he hecho Lo mejor posible Al final siempre me enrollo mucho Repito las cosas Y demás Esto ya lo he dicho 7 veces Pero bueno De nuevo A lo que iba Que me estabais pidiendo Muchas gracias por la sub Como verás Soy un youtuber pequeño Pero que lleva muchísimo tiempo Tengo casi 1800 vídeos Entonces Cualquier comentario Cualquier Nueva suscripción Cualquier like Que me dejéis Se agradece un montón Sobre todo Y en este vídeo Entiendo que no se cumpla Pero Lo que más me ayuda A mí Es el 100% De visualización En los vídeos Porque Hace que Recomiende más Más allá de los likes Y de las interacciones Y del número de visitas Es el 100% De reproducción En el vídeo Así que si me lo dais En cualquier vídeo O en este vídeo Os lo agradezco muchísimo Y nada Muchísimas gracias Por tu pregunta Lo he respondido De la mejor forma que he podido Nos vemos a la próxima Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!